En Cómplices no te puedes perder porque tendremos una entrevista de María Dolores Torres, más conocida como La Pocha. ¿Será que se va a mi señor Ecuador? Además, entérate si Luz María Barcia se está encaminando, ¿no?, al mundo de la política. Todo esto y mucho más porque ustedes ya saben que somos Cómplices de Famosos. Cómplices de Famosos, este lunes, 14 horas, solo por Majestad Televisión. ¡Gracias!